Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Feliz inicio de semana. Hoy por acá es lunes. Mira quién tenemos allí, a Cristian. Esta semana no va a estar yendo... Tiene un dólar en la mano. Esta semana no va a estar yendo al Daycare porque los niños están de vacaciones. Entonces, saben, por el Día de Acción de Gracia y en el Daycare no. Pero yo le dije, no, 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 él no va a ir porque de todas maneras no va a estar yo levantándome temprano para llevarlo a él y Natalie no tiene que ir. Para que él descanse también. Nosotros ya estamos aquí en un peripollado con un poquito de frío. Ayer se hizo bastante frío. Estuvo... Ayer domingo estuvo todo el día lloviendo, toda la noche así lloviendo y hubo un frío. Y hoy está bastante bien. Hay sol, solo tengo esta enguatadita puesta y el niño también. Pero está haciendo un poquitico de calor. Vamos a estar yendo a la tienda del Bullington, una tienda que abrieron nueva por donde vivíamos. Mi mamá fue ayer porque ella trabaja por esa zona de allá. Pero yo no fui porque, como les dije, estaba lloviendo y no quería salir así con los muchachos. Pero yo tengo que ir a ver qué es lo que hay en la tienda. Y voy a estar devolviendo estas cosas que mi mamá compró, que fue para el baño. Pero después que lo puso aquí no le gustó. Que lo vio y me dijo, devuélvemosle. Iba a ver si veo otra más bonita. Y voy a estar devolviendo eso y a ver si encuentro abrigo para los muchachos. Natalie está durmiendo y mi mamá está ahí que se estaba lavando la cabeza. Así que quiero que ustedes me acompañen a ver qué encontramos de bueno en la tienda. Ya llegamos aquí. Vamos a ver qué encontramos de bueno. Ya vi lo que a mi mamá le hacía falta. Miren aquí, le cogí un nectano. Vamos a ver qué encontramos. Necesito abrigo para los muchachos. Miren. Está bien sutil. Esto abrió hace tres días. Muy buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Por acá hoy es lunes. Como vieron al comienzo del video, estuve pasando por... Dile hola. Mira. Qué lindo ese carrito. Mira, mira. Se quita así. Se quita y se pone. Oh, ok. Mami. Como les estaba diciendo al principio del video, estuvimos pasando por la tienda de Burlington. Una tienda que abrieron nueva en el área donde nosotros vivíamos. Mi mamá fue ayer, pero yo no pude ir porque estaba lloviendo. Y fui hoy a buscarle abrigos a los muchachos y a buscar algunas cositas para nosotros. Quiero mostrarles lo que estuve comprando. Espero que este videíto sea de su agrado. Y si es así, regálenme un like y déjenme un bonito comentario. Vamos a estar comenzando con esto de acá que estuve comprando para el baño. Yo devolví algunas cosas que mi mamá había comprado para el baño que no le gustó. Después que la compró, no le gustó. Entonces, yo lo devolví y la estuve llamando por cámara y él escogió este. Miren qué lindo está con el tema ahora de Navidad. Este es el que vamos a estar poniendo en el baño de acá. Miren qué lindo. Trae la cortina y estos dos tapetes. Está súper bello. Estaba en $25 dólares. Había muchas variedades, pero este es el más bonito que había. Vamos a estar mostrando esta lamparita que le estuve comprando a la niña. Es un organizador y también es un cargador para teléfono. Ya yo lo estuve abriendo. He estado en $4.99. Es en blanco. Es así. Es súper sencillo. Es así. Miren. Muy bonito. Y aquí adentro trae el cargador. Para que lo ponga en la mesita de noche, ahí en el cuarto. Eso. Seguimos. Estuve encontrando este abrigo de la marca Converse. Creo que se dice así. Súper bueno. Y yo dije, me lo llevo para el niño. Abriga bastante. Y adivinen el precio. $15 dólares. $14.99. Yo dije, este abrigo me lo llevo. Tenía mucha ropa de esta marca en el área de los niños. Miren qué bonito está. Esta es a 7, pero no se ve tan grande. Yo sé que a él le va a quedar. Si no le queda para ahora, le queda para el próximo frío. Que ya aquí cuando sopla un poquito el aire, nosotros nos congelamos. Más que estamos adaptados a las cosas del calor. Somos del Caribe. Ya ustedes saben. Y el frío, por lo menos yo no lo soporto. Lo otro que estuve agarrando fue este jueguito. Miren qué bonito. De la marca Ribo. Miren. Ahora para el Daycare. Que por la mañana, como les dije, está haciendo fría. Da este juego. O para salir. Para algún lado está bien bonito. Este juego estuvo gostando. A ver si veo el precio. No veo el precio. Yo estoy hablando perdida. ¿Dónde está el caballero? No está ahí. Bueno, lo otro que estuve agarrando fue este pantaloncito. Miren. Llegó papi. Este pantaloncito. 7.99. También para Christian. Esto que le voy a estar mostrando es lo de Christian. Por acá, esta camiseta en 3.99. Miren qué chula. Yo te la voy a agarrar porque el invierno es poquito tiempo. Este otro juego, miren. De la marca Ribo. Igual. 14.99. Con este pantaloncito. Para el Daycare. Súper, súper bueno. Miren este pulovito. Qué bonito está. Este es de Sheet & Place. Y costó 3.99. Estuve agarrando este enguatadito para mí. De lo que le llaman el cuello de tortuga. Así. Estaba en 14.99. Con estos botoncitos aquí al lado. Yo estaba mirando ahora y yo creo que por ahí yo tengo uno. O de este color. O más clarito. Pero tiene esos mismos botoncitos. Así. Muy bonito. Este abrigo es para Natalie. Está súper bueno y abriga bastante. Miren. Así. Así. Estaba en 11.99. Estuve agarrando esta tabla para picar aquí en la cocina de la carne o algo que me hacía falta porque ya que ya quiero botarla. Estaba en 7.99. Está súper. Estos punteros para las uñas en 3.99. Lo otro que estuve agarrando fue este pantalón que fue para mí ahora para el frío. Miren. 7.99. Están buenísimos. Bueno, como les decía, este pantalón que estuve comprando para mí, para aquí para estar dentro de la casa o para ir a ser mandado. Este otro, a ver, sí. Miren. Dice aeropostal aquí al lado. Estaba en 11.99. Este de aquí fue para Natalie. Miren. Y es de Bob Esponja. Miren. Estaba en 10 dólares. Están súper buenos. Y por dentro tiene una tela así bien rica. El otro pantalón que le agarré a Natalie fue este de aquí. Miren. Con Tommy Jerry. Miren qué bonito. Está. Y por último. A ver. Este pantalóncito a Christian. De la marca Puma. En negro. Que estaba en 8 dólares. Y este pulovito que le agarré para mí en 6 dólares. Miren qué bonito está. Miren qué bonito está. Miren la manga. Así. Negro. Me gusta mucho la ropa negra. Está bien bonito. Bueno, eso fue todo lo que estuve comprando hoy en la tienda de Burlington. Gracias por darle play en la tienda de Burlington. Gracias por darle play a este videíto. Espero que les guste. Y si es así, ya saben, suscríbete al canal si no se ha suscrito. Y nos vemos en otro próximo video. Adiós. Miren, mis chicas. Así estuvo quedando el baño. Miren la cortina. Qué bonito. Con los tapetes en rojo. A mí me gustó mucho. Ya tenemos el baño decorado. Ahora falta decorar el baño mío. Miren qué chulo quedó todo. Bien bonito. Me gustó mucho. Mira cuánto gastó hoy en la tienda. Creo que voy a dar tu peso. Cuánto te lo gastó hoy? Cuánto gasté hoy? Best money.